La Plata de la Obra 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 Mi amita no me dijo que lo necesitaran. Bueno, pues antes no, pero ahora sí. Ya antes aprovecho y le pago a un foquito. ¡Compresa y se pone encerrada! Muchas gracias, mi señora. ¿Tan amable? Pues me alegro que le hayan servido de algo el maestro Chinche y el guambito. ¿Y el qué? El hijo de mi hija. Ah, el mono. Buen hombre para el trabajo, sí. ¿Y el Chinche también? No, es que eso sí. Mi guambitico es muy buen trabajador, sí. Si hice algo de trabajo por ahí, yo les aviso. Gracias, joven. Ya sabes, está en la orden. Y ahora con permiso. El otro sí me salió un poco flojo. ¿Qué? ¿Qué más, doña chica? No, pues por aquí se me estaban hablando de usted y de mi hijito. No me digas. ¿Y eso? No, pues el muchacho es el que les dio trabajo en la obra. A usted y a mi guambitito. No, no me digas que estaba por aquí. No, sí. Es que vino a saludar a mi hijo. ¿No ves que él trabajó con mi hijo cuando era un guispa por allá en la fábrica de pasta? Ah, sí, me había contado un fracito. Y maestro, ¿usted por qué no aprovecha y no hay la saluda? Pues, es que, no sé, me da como, como vaina ir a interrumpir. Buenos días, doña Bertica. Buenos días, papardito. Ya le iba a ofrecer un tintico al maestro. ¿Le provocaste también? Gracias, yo también le acepto, doña Bertica. A mí también, a mí también, ya me sirven las segundillas esas. Pero, ¿y por qué no pasan y se sientan mientras les llevo? Y mi hijito se aprovecha y saluda a muchachos que les dio trabajo en el edificio. Pues, sí, yo creo que tocará por cortecía, ¿no? Sí, vamos, vamos. Mírenos, aquí están. Mucho gusto, niña. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Cómo está esta niña? ¿Cómo está esta niña? Hola, Alcidiades. Le presento a un doctor amigo nuestro. Mucho gusto. Andrés Patricio Pardo de Brigada, abogado y gestor. Yolanda. Mucho gusto, doctor. Andrés Patricio Pardo de Brigada, sus órdenes. Con los maestros ya se conoce, ¿verdad? Claro que sí, don Juanjo. ¿Y cómo les acabo de ir? Será bien. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está nuestro maestro? ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo les acabo de ir? ¿A quién les traigo más cinticos? Vengan y se los tomó calientitos. Hola, doctor. Si llegas a ver de algún puesto, pues ahí... Es que aquí la novia, el amigo, está buscando. Claro, si llego a saber de algo, ¿cómo no? No, ¿trabajo de oficina? Sí, doctor. Por ahora estoy donde una familia, pero... Sí, ella estudió un poco de mecanografía y tapigrafía. Qué maravilla. Aprovechada, la muchacha, ¿no? ¿Sí me va a ayudar, doctor? Cuidado, doctor. Se le fue por el camino, viejo. Ay, perdón. Ya, ya me está pasando. Bueno. Tal o que yo trataré de ayudarla, señorita. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, no juega con nosotros. Nos vamos. Tengo que llevar temprano a Julia en la casa. Si no, los patrones la regañan. Bueno, filiales, ya sabe que por aquí a la orden. Mil gracias, doctor. Bueno, maestro, nos veremos en otra ocasión. Si tiene algo, le mando a avisar con don Juan. Bueno, doctor. Ojalá salga alguna cosa por ahí. Ojalá. No me olvide. ¿O yo? ¿Cómo se le ocurre, señorita? Hasta la próxima, maestro Chinche. La orden por aquí, señorita. Hasta pronto, monito. Chao. Hasta luego, esta niña. Adiós. Hasta luego, mi señora. Y muchas gracias. Usted conoce a la señorita. Que le vaya bien. Adiós. Bueno, hasta luego, señor. Y muchas gracias. Espero verla por aquí, señorita. Célebre, la muchacha. Y los ojos azules, azules. Solación. Verdes. No, más bien como pardos, doles. Si fueran pardos, serían palientes míos. ¡Mijo! Sí, sí, mi hijita. En todo caso, hacía rato, ¿no veía un par de ojos así? No, el socio hacía poquito, ¿cierto, socio? Me río de Janeiro, socio. Lo que resulta es que está envidioso porque esa tierna mirada recayó en este suscripto. ¿Cómo así, maestro? Ahora sí le cuento. Receta de que estábamos terminando la vaina de la contrata de la empapelada esa que nos dieron ayer en la obra. ¿Dónde el amigo de don Paquito? Sí, 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 claro. Cuando de pronto así, su alburrundún, se aparece por la ventana, ese lucero matutino que acaba de emprender el vuelo. ¡Ay, qué daño, maestro! La misma niña que... La misma que viste calza. Sí, la misma que se fue en la moto del caguingo que es el capataz de la obra. Ya, socio, no interrumpan la tacada. Y entonces, tan pronto apareció ahí, empezamos así... No sé, se estableció como un magnetismo, ¿a qué llaman, cierto? Empezaron las miraditas de comprensión, un mutuo entendimiento. Hasta que me dio el teléfono. ¿Y usted qué hizo, maestro? ¿Qué iba a hacer? Llamarla, yo mismo concretamos la entrevista. Era natural, yo hubiera hecho lo mismo. Claro, no, claro que lo que pasa es que cuando nos encontramos con la pelada, entonces me dijo que si la acompañaba al mercado, que no sé qué, y que si le ayudaba a traer los taleros. Y claro, uno que es caballero. Ay, yo no me subiría una moto de esas, pero vea, nunca, y con la cola parada, hola, abrazada de un tipo así. No, pero bueno, eso es lo que ahora se usa. Se usa la mijita, pero es indecente, por más que se abrace por la espalda. ¿No hablan de la remusca, eso que salió trepada en la moto, allá percoliando ese muchacho? Sí. Pues eso también está hablando la misma. No, pues a lo último sí me dejó mirando un chispero, ¿pa' qué? Y se largó en la moto con el pisco con el que apareció ahora. Pero juepucha, se me vuelve a poner a tiro, oiga, y le vuelvo a estar, oiga. Pues le confieso que con unos años menos yo haría lo mismo. En esos casos la peor diligencia es la que no se hace. Pero bien bonita que está la muchacha, ¿cierto? No, sabroso conversar con ella, aunque sea un ratico, ¿no? ¿Se dieron cuenta cuando ella me dijo monito ahora que se despidió? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Ven, 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 ole. Pero parecemos cotudos, ¿no? ¿Quién sabe el cagüingo ese dónde está con la muchacha y nosotros aquí en este abierto? Lo que es la sabiduría popular. Usted ha puesto el dedo en la llaga, maestro. Estamos seducidos por una quimera. Niño, doctor, ¿cómo así? Que estoy completamente de acuerdo con usted. Agua que no es de beber. ¡Por eso! En cambio aquí al socio y lo dejó a tembado, ¿qué dicen? Pues, ¿cómo le parece que no, socio? Porque resulta que si fuera la primera aventura que uno tiene, pues vaya y venga. Pero para que se sepa, socio, aquí el suscriptor tiene mucha curtimbre en el salido, ¿se oye? Y sobre todo usted, maestro, que tiene un permanente manantial de amor en la señorita Elvia. Pues sí, ¿no? Eso es lo que yo me pongo a pensar. Y yo, cuando la Rosalvita me diga a mí que sí. ¡Ay, cuidado que una cagüinga esa me vuelva a acercar porque, mejor dicho, que ni me mire! ¡No, eso! ¡Ay, cuidado que una cagüinga esa me vuelva a acercar porque, mejor dicho, que ni me mire! No, es que no es sino que los mire cualquiera es peluca y ahí quedan como unos labos. ¡Ay, yo por eso sí nunca hago caso de las cosas que me dicen! ¡Ay, usted hace como Dios, mamita, cara! Es que, no, todos parecen cortados por la misma tijera. ¡Ay! Afortunadamente yo estoy por encima del bien y del mal. ¡Ay, de fin! Yo estoy demasiado crecidita ya para tragarme esos cuentos. ¡Ay, pero yo sí! ¡Claro, como soy la paturra, entonces tengo que aguantarme todas las cosas y caer siempre como una majadera, ¿no? ¡No, pero yo siempre la perdono! ¡No, pero yo siempre la perdonó! ¡No, pero yo siempre la perdonó! ¡Yo me olvido de todo! ¡Y esto se me agarró a mí como una pendeja! Sí, pero en medio de todo tampoco era como para hacer tanta escama, ¿no? ¿Usted que la viste de cerca, doctor, se fijó bien? ¿Se fijó en algún detalle? Pues... ¿Se fijaste, por ejemplo, en la nariz? No, 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 no me fijé muy bien en la nariz. ¿Cómo echaba pa' un lado? ¿Ah, sí? Tal vez no me fijé bien. Lo que sí le noté fue la piel un poco gruesa y como porosita, ¿no? No, y también... ...flaquita, no muy bien despachada, que digamos. Oye, pero ¿a usted le vieron las piernas? Eso debe ser de tanto montar el moto que las tiene medio chuecas, parece un alicate. O sea, es que realmente la niña puede que sea muy seria, pero tampoco es cosa del otro mundo. Sí, ¿no? Sí. A mí con lo que me chocan los tipos, ¿no? Que no son exigentes para sus gustos, mamita. Porque es que ven una escoba con faldas, ¿no? ¿Qué? No, parece ser el perrito de la Víctor, mi hija. Ay, y el pobre Eutinio, que no le importa que sea lo que sea, con tal de que le penen las muelas. Ay, me muero de la pena, pero ahí sí saco la cara por el joven Eutinio, mamita, porque es un pan de Dios. Qué va, doña Doris. Uy, ay. ¿Ahí donde usted lo ve? Es más fregado. Ay, fregado, fregado, es el mugroso, es el maestro chincha, él es el que aconseja a los otros dos, ¿no? En el fondo no hemos hecho otra cosa que atentar contra el buen concepto que esas damas tienen de nosotros. Es correcto, doctor, porque, por ejemplo, la señorita de Amalqués ya lo disimule, pero yo sé que tiene mucha confianza en el suscriptor. Yo sí soy de buena, porque Rosalbita no podrá decir ni a esto de Eutinio Pastrana por la mía. Maestro, disculpe, ¿será que podría hacer una pequeña proposición y sugerencia? Claro, maestro, lo escuchamos. ¿Por qué no rasguñamos unos pesitos del salario percibido y las invitamos, man, que sea, digamos, a panorear el contemplamo urbano? Ah, caray, rege la idea, me parece, maestro. Desafortunadamente yo en este momento... Nada, nada. Y lo menciona, doctor, por ese lado, sí, tranquilo, usted sabe que cuenta con el respaldo moral y económico de sus amigos. Caray, gracias, maestro. Ay, no, a mí me parece un buen pepazo suyo, socio, porque mire, nos ponemos las prendas buenas y nos vamos a pasear con las muchachas y todos vanidosos. ¿Este sabe qué más rabia me da yo, mi señora? ¿Qué, mamita? No puede decir ahorita y que mismo lo que tengo por dentro. No, tranquila, el día que ya vamos a tener la ocasión. Mejor si yo va a tener la ocasión de decirle todo. Uy, ¿en qué va a sumarse? Si yo a Penitin que me pase la rabia. Ay, mismito se me queda el embuchado. Ay, no, eso sí es horrible, mamita, no poder decir las cosas tan así en el momento. Sí. Bueno, para esas gracias, ahí hay un teléfono, si quieren llámenlo. Lo que sí me parecería muy malo es armar otra gritería por aquí. Ay, no, sí horrible, ¿no, mamita? Un escándalo a estas horas de la vida. ¿Sabe qué? Que yo hace tanto, tanto tiempo de no hago una pega. ¿Se sabe que con la doctora a veces jugamos a eso? Y ella ya me pone a llamar. ¡Qué tan bueno! ¿A mí ni? ¿Sí? Ay, ánimas benditas del pulgatorio que se aparezcan las muchachas esas para hacerles el convite. ¿Puede haber placer comparable al de pasar una tarde entera del brazo de la mujer amada? Ahí sí me le sumo al pensamiento, Jaime, doctor. No, pero lo que pasa es que a veces, no sé, las mujeres son como tan incomprensibles y como que no quieren entender la pureza de sentimientos de su tenorio, ¿no? Va a ver que a tanto mencionar a las féminas le van a estar jalando a la telepatía. Aló, Corporación Fácil. ¿Cómo? No, ya sé, con Cana está hablando. No, pero si es que no sé. Habla con la chica de la moto que estuvo hace un rato. Ay, pero calla la boca. Mira, es que quiero verme contigo. Parí, ya unos diez minutos. Alguien de esto acá que queda al pie de la iglesia en las aguas. Lo espero. ¡Ay, qué carguesito! ¡Qué carguesito! ¡Qué carguesito! ¿Sí vendrán las damas por aquí? Niño, doctor, como ya tienen que venir a almorzar. Vean, las invitamos al almuerzo y después a pasear bien sabroso. ¿Cierto, socio? Sí, correcto. ¿Sabe qué? Disculpe, que es que me acordé que tengo que ir a hacer una diligencia. Entonces ya vengo. Señora, ¿le pueden apurar? ¡Ay, ya! ¡Un momentico, señor! ¡Socio! Si va a salir no hay demore, ¿oyó? No se vaya a petaquear el plasma, eso. Permítame su educación, doctor. ¡Cati, anda! ¿Cómo? Eh, doctor, voy a cambiarme de prendas y que voy a hacer una diligencia y ya vengo yo. Espero que no vayan a quebrantar el pacto de honor que hemos hecho. Miren, el teléfono es público, ¿sí? ¡Ay, Dios mío! Uno es tan torcido que seguro que hoy no se aparecen por aquí. ¡Aló! Maestro, voy a hacer un asuntico y ya vuelvo. Es correcto, doctor. Nos vemos. Nos vemos. ¡Sosió, yo no me, moro! 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 Uy, no le digo. El cinto anticapé que tenía que venir claro, como no iba a parecer. ¡Ay! ¿Y que me dicen de Lautinio? ¡No, no me desvía! No, mamita, el peor de todo, fíjate, es el tag Andrés Patricio No, 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 no No, 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 no Tiene que ser la barba de tanto esperar aquí Se lo va a hacer Me va a crecer la barba de tanto esperar aquí No es más sinvergüenza porque no es más grande ¿Quién lo ve tan atembao, no? ¿Jobis? ¿Albeta?